Para escuchar en inglés, ven al link de abajo. Y no hay notas de noticieros importantes acerca de Ñangas, solo cantidades de entrevistas de los canales aliados de Nicolás Escobar, y otros están volviendo a contar con adornos historias contadas por el mismo Popeye en su canal. La serie alias JJ distorsionó los hechos sin autorización de Popeye, muchos sicarios y capos conocedores de la historia se ofendieron y culparon a Popeye. Hoy develaremos secretos importantes. Vivimos en Envigado, conocemos muchos problemas de fondo, historias de los que la vivieron. El director Levitt, con quien rodó un par de películas, además de contenido exclusivo para este canal y para el de él. Levitt estuvo rodando con él hasta el día que entró a la cárcel. Unos cuestionamientos antes de empezar. Lo de que era solo un chofer, o no era nadie, no tiene lógica porque Popeye apareció en cartel de Se Busca, con pago de recompensa. Se busca a Pablo Escobar. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velásquez. La policía no paga recompensa por un don nadie. Sus detractores Ñangas y Nicolás, solo hablaron después de darlo por muerto, se dedicaron a minimizarlo para ganar protagonismo en redes, rebajándolo a un niño mentiroso e inocente. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, lo reconoce como su secuestrador. Después ya yo me entero con Popeye, que Popeye, que fue quien me secuestro, estaba desde la mañana. Popeye siempre reconoció públicamente que Pinina y Chopu eran superiores a él, y que Pinina era el líder. John Jairo, alias Tascón, alias Pinina. Uno de los principales hombres de Pablo Emilio Gargaviria. La siguiente es la razón por la que decía que era el general de la mafia, y mano derecha de Pablo Escobar. Popeye estaba creando una marca, una serie y película tituladas El general de la mafia. Esta historia que les está presentando a ustedes hoy, Fox Televisión Colombia, fue escrita por mí durante 20 años en El Calabozo. La novela se llama El general de la mafia. El gran bandido fuera lo que fui mucho más grande, ya entrando en el mundo del narcotráfico porque yo era asesino. No era narcotraficante, pero allí me estoy potencializando como el general de la mafia. Esta sería un manual de crimen, disfrazado de ficción, agrupando todo lo que sabía de varios capos en un solo personaje. Ya se había pactado en México crear un tequila con el nombre El general de la mafia, y pretendía hacer una marca de esta para una serie de artículos y derivado. Popeye debía impulsar la marca en sus redes y venderse como un bandido grande y carismático, decir cosas como, ser la mano derecha de Pablo, el jefe de sicarios, y todo un general de la mafia como personaje. La idea con sus publicistas y manager era vender los derechos en millones. Él sabía el poder de las redes sociales, y con más de un millón de suscriptores en redes y en aumento, podría lograrlo. En verdad Popeye no era el más hábil sicario, ni jefe. Él varias veces afirmó que el mayor sicario era Pinina. Popeye era sicario y manejaba un comando de hombres. Cada hombre de confianza de Pablo manejaba un grupo de sicarios de barrio para organizar ataques o secuestros, como cuando Popeye secuestró a Pastrana cuando nadie se atrevió porque era una misión suicida. Llamémoslo así, lo que graduó a Popeye de sicario de confianza de Pablo Escobar es mi secuestro. Popeye a la orden, maten al policía, a mi guarda de espalda. Ya, amigo, muy buenos días, yo soy un vocero de nuestra etapa, acabamos de ejecutar al Procurador de la República de Colombia, Calamar 8, 50, 30, kilómetros. Popeye siempre fue un tipo de buen humor y hacía reír mucho a Pablo Escobar y al grupo. Por eso muchos dicen que era el bufón de Pablo. En realidad en las grabaciones disfrutamos de muchas risas a su lado. Y la señorita de Medellín, la señorita de Medellín. Hola, yo soy José Luis Velázquez Vasco y Popeye, el asigno de confianza de Fabio. Para mí es un honor trabajar con este monstruo, muy contento, me han jalado todo el día. La condena de Popeye se extendió porque siguió delinquiendo desde la cárcel y porque decidió delatar a otros criminales, lo que enredó su condena. Dicen que confesó mentiras y se atribuyó crímenes para no salir de la cárcel por miedo. Eso es falso, ya que pagó a abogados por años y una fianza de 9 millones para salir. Otras mentiras de Popeye han sido para evitar dañar a terceros o entorpecer procesos de fiscalía o romantizar asesinatos, como la muerte de su novia Wendy. Popeye cometió múltiples asesinatos, secuestros y operaciones para Pablo. Tenía el perfil de psicópata, amable carismático y frío para matar. Fue quien descuartizó los cuerpos de los hermanos Galeano en la cárcel La Catedral. Está documentado que tras la muerte de Pablo Escobar, incluso en el libro de María Victoria, la tata, la esposa de Pablo que gracias a la gestión que hizo en la cárcel con aliados del cártel de Cali, Iván Urdinola, gestionó una cita de la familia de Pablo con los Orejuela en Cali para que no los mataran, a cambio de entregar una fortuna, para compensar los costos de la guerra. La serie alias JJ ayuda a la fama de mentiroso de Popeye, el libro, Sobreviviendo a Escobar, lo vendió la editorial a Netflix, con vía libre de fabular e inventar fantasías, nada más falso que una producción que dice, basado en hechos reales, ya que cambian situaciones e inventan personajes para hacer más atractiva una serie. Popeye trató en sus canales de aclarar hechos de la serie y fue mandado a callar por los abogados de Caracol Televisión quienes produjeron la serie para Netflix. Ñangas es de los mayores detractores de Popeye y nunca habló cuando éste vivía, Ñangas no aparece en los carteles de Sebusca. Recompensa 2.700 millones de pesos y por cada uno de estos prófugos la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velásquez, Luis Carlos Aguilar, Oteniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad, se garantiza total reserva. Nadie lo mencionaba en la historia del cartel y de repente salió a hacer disque de los más duros y Nicolás es el hijo de Roberto. Era un niño cuando todo ocurrió y tiene un fuerte odio hacia Popeye, ya que éste lo denunció en 2016 cuando ya estaba libre y fue capturado por la Interpol en el aeropuerto de Bogotá cuando pretendía viajar a Suiza. Se trata de Nicolás Escobar Urquijo, quien tenía tres órdenes de captura y era buscado con circular roja de la Interpol por el delito de hurto calificado y agravado. Y adicionalmente han salido una serie de oportunistas valentones a repetir lo mismo, hasta el ignoto y desconocido disque abogado de Pablo Escobar. Nadie dijo nada cuando estaba vivo, obvio, por miedo, si no fuera nadie, lo hubieran desmentido sin temor. Muchos bandidos odian a Popeye por haberlos delatado o haber dañado operaciones cambiando de bando. Es por esto que aparecen demeritándolo y rebajándolo a un don nadie, un chofer, un sapo y mentiroso. No defendemos a Popeye, fue un psicópata y un sanguinario criminal, fue odiado por muchos otros bandidos por delatar a muchos, por abandonar a otros y aliarse con enemigos. Hay indicios de que su última jugada fue delatar a Tom, jefe de la oficina de Envigado. Su autoencarcelamiento por entrega voluntaria y los misterios e interrogantes de si su muerte fue real o encubierta. Esto lo abordaremos en un próximo video. En conclusión, Popeye no era el jefe de sicarios, ni la mano derecha de Pablo, ni un general. Lo cierto es que era un psicópata asesino, capaz de asesinar mientras cuenta un chiste y ríe, por eso ninguno se atrevió a hablar antes de su muerte pública. Es posible que cometamos alguna imprecisión y sea corregida más adelante por nuestros amigos de Envigado, por lo que en la descripción habrá una fe de ratas, aclaraciones o correcciones. Hasta aquí el informe que teníamos para hoy. Algunos de nuestros videos han sido denunciados, eliminados o desmonetizados por YouTube, únete a nuestro telegrama y redes alternas en los links en la descripción abajo. Esto nos ha desanimado a subir contenidos de Popeye, pero ahora podrán llegar más fácil a ustedes.